En Radio Cadena presentamos tu programa Perlas de Sabiduría. Conduce a Sam. Bienvenidos. Es un gusto estar con ustedes. Siempre es una alegría poder compartir novedades y cosas que uno sabe, temas que uno sabe que les puede interesar y les puede ayudar en mejoramiento de la vida en nivel individual y también en nivel social, porque todos tenemos deseo de vivir bien, en paz, tranquilidad y también contribuir para construir un mundo mejor para nuestros hijos, nuestros nietos y las generaciones por venir. Bueno, aquí como conocen este programa, Perlas de Sabiduría, es un programa de la comunidad Baha'i de Seneguía. Es una comunidad no muy grande de cantidad todavía, pero estamos con mucho entusiasmo, mucho cariño. Quisiéramos compartir cada semana un programa relacionado con las enseñanzas y los escritos de la fe Baha'i. En muchos programas han escuchado posiblemente que es la fe Baha'i, pero siempre empezamos con ese tema que la fe Baha'i es una religión independiente que nació en Irán en 1844. Es de origen abrámico y así como las importantes religiones provienen del oriente. Recordemos que la religión de Abraham se inició en Irak, lo de Jesús era de Israel, Zoroastro era de Persia. Y la fe Baha'i, el propósito de la fe Baha'i es la unión de todos los pueblos y razas en una causa universal, en una fe común. Baha'i significa seguidor de Baha'u'llah, profeta fundador de la fe Baha'i. Actualmente la fe Baha'i está establecida en más de 235 países y territorios en el mundo y sus seguidores provienen de diversas culturas, orígenes, credos y condiciones sociales. Los escritos Baha'is han sido traducidos a muchas lenguas nativas también. La fe Baha'i llegó al Perú en octubre de 1941. La comunidad peruana está compuesta por individuos de todas partes de la sociedad peruana, tanto en ciudades como en grupos indígenas como quechuas, aymaras, acuarunas, etc. Ah, entonces la fe Baha'i en verdad es una religión nueva dentro de la cadena de las religiones. Es el más reciente, está tomando impulso, está tratando de crear un ambiente más sano en nivel de familia, bueno, en nivel de individuo primeramente, después en nivel de las familias y en nivel de la sociedad. Así que todo lo que ha traído Baha'u'llá y esa nueva religión nos lleva hacia construir una sociedad más pacífica, más justa para toda la humanidad. Bien, aquí doy bienvenido a mi amiga, compañera, miembro de la comunidad Baha'i de Seneguía, Nancy Jaramillo. Bienvenida, Nancy. Muchas gracias, Asam. Bueno, bienvenidos, queridos amigos, a este programa Perlas de Sabiduría. Encantada de estar con ustedes. Gracias, gracias por acompañar y siempre ser tan, ¿no?, aportes y soporte tan maravilloso, tan importante, Nancy. Muchas gracias. Muy bien, ¿qué hemos traído hoy día para nuestros amigos, Nancy? A ver si tú anuncias. Bueno, hay una tabla escrita por Baha'u'llá, ¿no? Antes de dar el nombre de este tema, quiero, bueno, citar lo que dice Baha'u'llá, que dice, ¿no? Cada verso que ha revelado esta pluma es una puerta brillante y reluciente para descubrir las glorias de una vida santa y piadosa, de obras puras e inmaculadas. Guau, una vida santa y piadosa. Sí. ¿Y qué más era? De obras puras e inmaculadas. Así deberíamos vivir, ¿no? Así es. Eso es realmente lo que merecemos, ¿no?, vivir en ese estado de pureza, de santidad, todos los seres humanos. Ya depende mucho de nosotros, ¿no? Claro. De aceptarnos y de estudiar y, ¿no? Y de cambiar también muchas cosas. Y practicarlo, ¿no? Sí, en verdad que si nosotros, todos los seres humanos, podíamos poner un poquito de nuestra parte, estudiar y aprender y poner en práctica las enseñanzas de todas las religiones. No solamente estamos hablando de la fe Baha'i, porque en todas las religiones las enseñanzas nos invitan a esa vida de santidad, de pureza, de excelencia, ¿no?, moralmente. Entonces, no necesitaríamos ni policía, ni ejércitos, ni nada, ni cárceles, nada, realmente, ¿no? El problema es que nuestra parte moral ha quedado muy pequeña, muy chica todavía. Así es. ¿No? De ese tamaño de crecimiento científico, tecnológico, el mundo, una civilización tan maravillosa que estamos creciendo, ¿no? No puedo decir, hemos terminado de construir, pero estamos construyendo, pero la parte espiritual ha quedado bien pequeña todavía. Sí, se está relegando, se está replegando, ¿no? Así es. Bueno, todos avanzamos, pero nos estamos olvidando de esta parte tan importante. Esa parte. Sí, mira, ya que vamos, Nancy, ya anunciaste que vamos a compartir hoy día una de las tablas de Baha'u'llah, me gustaría explicar un poco a nuestros amigos qué significa tabla y qué diferencia tiene con oración, ¿no? ¿Te parece? Ajá. Nosotros suplicamos, pedimos, pedimos perdón o pedimos saludo, pedimos bendición. Nosotros estamos orando hacia Dios. Es de nuestra parte hacia nuestro Creador. Pero cuando Dios habla con nosotros y revela sus enseñanzas, sus órdenes, sus mandatos, sus palabras, le llamamos tablas. Por eso lo que aquí compartimos ahora, por ejemplo, es una de las tablas de Baha'u'llah. Quiere decir, Dios está hablando con nosotros. Dios nos está diciendo, haga eso, eso me agrada, no haga eso, eso no te conviene. Es de Dios hacia el hombre y la oración o rezar es del hombre hacia Dios, ¿no? ¿Está bien? Sí, sí. Muy bien. Esa tabla que hemos traído hoy día para compartir con ustedes se llama Palabras de Sabeduría. En su idioma original es Aztecolojé, pero en español se ha traducido Palabras de Sabeduría. Y la tabla empieza así, dice Baha'u'llah. En el nombre de Dios es el Exaltado, el Altísimo. La fuente de todo bien es la confianza en Dios, sumisión a sus mandatos y complacencia con su santa voluntad y agrado. Va a ir esa tabla, párrafo por párrafo, y cada uno habla una de esas palabras de sabeduría que realmente sí podemos entender, podemos ser mejores. Mucho mejores, mucho mejores personas, ¿no? Entonces dice, la fuente de todo bien es la confianza en Dios. ¿Qué es la confianza en Dios, no? La confianza en Dios. Vamos a ver, porque aquí también tenemos en los escritos, ¿no? Algunos escritos que hablan sobre la confianza en Dios. Dice, aquel que se entrega por completo a Dios, ciertamente, Dios estará con él. Y aquel que pone toda su confianza en Dios, verdaderamente, él le protegerá de todo lo que pueda dañarle. Y le escuchará de la iniquidad y le escudará de la iniquidad de todo tramador de mal. ¿No? Es lo que dice Baha'u'llah. Sí, entonces, en verdad, cuando nosotros confiamos a alguien, ¿qué hacemos? Ya no estamos guardando, escondiendo nada, no estamos teniendo este temor que nos puede engañar, que puede hacer o decir algo que no nos conviene. No, confiamos. Como cuando uno, por ejemplo, tiene algún problema de salud, uno va al médico y confía al médico, entonces pone su confianza, el médico también como que percibe eso y hará lo mejor, porque uno va a un médico competente, uno que le han recomendado, uno que sabe que está bien, entonces uno pone su confianza y realmente debe dejar todo en sus manos. O cuando uno tiene un problema legal, por ejemplo, y le recomiendan un buen abogado, uno confía y deja el asunto en sus manos. En ese caso también, cuando decimos que la fuente de todo bien es la confianza en Dios, entonces nuestro bien sería en eso, ¿no? De confiar a Dios, sumisión a sus mandatos, lo que él dice, entonces nosotros decimos, sí, eso voy a hacer, porque tengo confianza que lo que él dice y lo que él manda, eso es por bien, y complacencia con la santa voluntad y al grado, ¿no? Yo creo que eso es lo que también en la oración cristiana que decimos, Dios, haga tu voluntad, ¿no? Así es. Haga tu voluntad. Entonces, estamos confiando. Claro, a la voluntad de Dios. Sí. Y la otra dice, la esencia de la sabiduría es el temor a Dios, temor a su azote y castigo, y aprehensión de su justicia y decreto. Muchas veces, ¿no? Nosotros confundimos lo que es temor con miedo, y debemos diferenciarlo, creo que también aquí, porque uno teme, por ejemplo, mejor decirlo así con ejemplo, cuando uno ama a una persona, no quiere hacer nada que no le agrada a la persona. Uno teme de hacer cosas o decir cosas que a la persona no le agrada, ¿no? Es este temor que debemos tener hacia Dios. Hacia alejarnos de Él, ¿no? Hacia la lejanía. Claro. Tenemos que tener el temor de alejarnos de Él, ¿no? Sí. Esa es la esencia de sabiduría, ¿no? Entonces, tener temor a Dios. Sí. Aquí en una cita de Baja Ola, dice, En verdad, la religión es una luz radiante y una fortaleza inexpugnable para la protección y el bienestar de los pueblos del mundo, porque el temor de Dios impulsa al hombre a sujetarse a lo que es bueno y a evitar todo mal. Ah, excelente. Eso es, ¿no? Ese temor que nos protege. No es un temor que nos paraliza, porque el miedo nos paraliza, pero el temor nos empuja hacia actos buenos, sanos, obedecer los mandatos y todo, ¿no? Claro, porque muchas veces pensamos que el temor es un castigo, ¿no? Sí, pero ese castigo en caso de Dios es un castigo como, por ejemplo, que tú amas a alguien y haces algo que esa persona no le agrada. Entonces, con tal que esa persona no le agrada, tú ya te sientes mal, ¿no? Te sientes como que no le agradaste. Eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta cuando hablamos del castigo de Dios. No es que Dios tiene un palo en su mano y está esperando que hacemos algo malo para castigarnos. Dios nos ama. Somos sus criaturas. Nos ha creado, ¿no? Entonces, debemos tener temor de no agradarle, de no obedecerle, porque también hay una cosa que hay que recordar, que todas las leyes y mandatos divinos, de enseñanzas divinas, es para protegernos. Y cuando no lo hacemos, no lo cumplimos, automáticamente seremos castigados como, como, es la palabra castigado, como las consecuencias daninas que uno recibe por no obedecerle, ¿no? Es como, por ejemplo, no comer bien, uno se va a desnutrir. O uno no respira, que es una ley también impuesta a nuestra naturaleza física, y uno, pues, no está bien, ¿no? Claro, no oxigenarse. No oxigenarse. O no duerme bien, uno no se sienta bien. También cuando no obedecemos leyes espirituales, eso es el temor que debemos tener. Claro, el temor a un padre amoroso. Así es, así es, muy bien. Entonces, bueno, el primero era el fuente de todo bien es confianza, la segunda era la esencia de la sabiduría es temor a Dios, y ahora, la tercera es la esencia de la religión es atestiguar lo que el Señor ha revelado, y seguir lo que Él ha ordenado en su poderoso libro. Eso es la esencia de la religión, ¿no? No es a qué iglesia uno pertenece o que uno, ¿no? Se pone una ropa religiosa, es religioso, no. Es atestiguar lo que el Señor ha revelado, lo que Él ha mandado, lo que Él nos ha pedido hacer esto o no hacer otro. Eso es religión, ¿no? Claro. Es obedecer esos mandatos. El hacer. Hacerlo, ¿no? Y aquí con respecto a la obediencia, también bajar en sus tablas, dice, ¿no? Es obligación de todos obedecerle en cuanto Dios ha ordenado, y quienquiera le niegue no ha creído en Dios y en sus versos, en sus mensajeros y en sus libros. Si Él dijese que el bien es malo, que la negación es creencia, Él hablaría la verdad como ha sido ordenado por Dios. ¿No? Mira, a qué nivel de confianza y de obediencia nos está invitando, ¿no? Claro. Porque dice todo lo que Él ha ordenado en su poderoso libro. Los libros sagrados de todas épocas es como el libro de constitución, ¿no? De leyes, de ordenanzas y hay que obedecer. Bien, entonces, la otra es la fuente de toda gloria es aceptar todo aquello que el Señor ha conferido y contentarse con lo que Dios ha ordenado. Wow, eso es bien, bien bonito y bien fuerte, ¿no? Bueno, la fuente de gloria es aceptar todo aquello que el Señor ha conferido, ¿no? Realmente la gloria de las personas, de nosotros está dependiendo de aceptar, ¿no? De la aceptación. Pero contentarse con lo que Él ha ordenado es un tema que debemos trabajarlo, me parece. Porque uno puede llegar a un nivel de aceptación, por ejemplo, uno pierde a un ser querido, uno, bueno, ¿no? Uno puede pasar al trabajo de la vida y uno puede, bueno, en un buen estado espiritual, uno acepta. Pero contentarse con lo que Él ha ordenado ya es un nivel muy alto de fe, de confianza en Dios. ¿Te parece, Nancy? Sí, Sassam. ¿No? Hay algo ahí sobre Él. Claro, el contentamiento, ¿no? A ver si puedes compartir. Aquí dice, por ejemplo, en Palabras Ocultas dice, Oh, hijo del ser, con las manos del poder te hice y con los dedos de la fuerza te creé. Y dentro de ti puse la esencia de mi luz. Conténtate con ella y no busques nada más, pues mi obra es perfecta y mi mandamiento es obligatorio. No lo objetes ni lo pongas en duda, ¿no? Entonces, Dios ya sabe lo que destina a cada uno, ¿no? Y ahora con lo que estábamos hablando cuando vienen las elecciones y lo que nos toca en esto de las votaciones, digamos, este, surgen los descontentos, las habladurías y, ¿no? Y salen todas las varjezas que pueda poseer el ser humano, ¿no? Y entonces el contentamiento con lo que nos toca de parte de Dios a cada uno, ¿no? Sí, es que realmente cuando amamos a Dios y confiamos, sabemos que lo que nos envía es por bien de nosotros, ¿no? Es como el hijo, los hijos, los niños, si quieren, por ejemplo, comer glosina en todo momento y la madre le dice no, no le da, o quiere hacer algo o alguna travesura y la madre le dice no, ese no es realmente por amor, por protección del niño. Y si el niño es ignorante, se va a descontentar, se va a gritar, patalear. Pero si es un niño que confía, ama a su madre y confía y sabe lo que dice, es por su bien, en verdad debería agradecer, ¿no? Incluso agradecer. Eso es lo que también pasa en nuestra vida de adulto, pero en otro nivel, claro, ya no es glosina. Son temas que queremos un buen trabajo, queremos plata, queremos salud, esto, otro, pero algunas veces no lo recibimos todo lo que queremos. Y en este momento es que justamente debemos aceptar y demostrar el contentimiento y más bien aún ser agradecido, ¿no? Pues son niveles de aceptación. Uno es bueno, ya, lo que me envías de Dios acepto, está bien. Otro es que estoy contenta con lo que me has enviado y el nivel más alto es decir gracias por lo que me has enviado. Aún cuando es contra nuestra voluntad y contra nuestro deseo, será agradecido. Eso sería un nivel alto de crecimiento espiritual, ¿no? Bueno, son temas tan profundas, Nancy, ¿no te parece que en pocas horas es difícil? Sí, por ejemplo, aquí de lo que estábamos hablando en Palabras Ocultas también dice, ¿no? Líbrate de toda codicia y trata de estar contento, pues el codicioso siempre ha sido despojado y el contento ha sido amado y elogiado. Ah, qué lindo, ¿no? Qué bonito. Eso es, ¿no? Cómo uno no quisiera que sus hijos, cuando uno le dice un no, aceptan esa no con buena cara, ¿no? No con cara larga. Claro. Es igual. Claro, eso es lo mismo. Hay que siempre, nuestra vida cotidiana y nuestro nivel de jerarquía de padres con hijos, compararlo con la relación que tenemos con Dios, que debe ser mucho más todavía de obediencia y todo, porque Dios no se equivoca, nosotros como padres podemos equivocar. Pero aún no, uno tiene que decir, bueno, si yo quiero que mis hijos de buena cara aceptan, cuando yo digo un no, también debemos nosotros con mucho más amor y confianza aceptar. Bien, vamos a ir al otro, otra palabra de sabiduría en la tabla de palabras de sabiduría. La esencia del amor es para el hombre dirigir su corazón hacia el amado y desprenderse de todo menos de él y no anhelar nada que no sea el deseo de su Señor. Esa es la esencia del amor, ¿no? Dirigir el corazón hacia amado, en este caso hacia Dios, y desprenderse de todo menos de él. Así es. Se está hablando del desprendimiento otra vez, ¿no? Así como Bajaola también, referente al amor, dice, no cometáis lo que contamine la límpida corriente del amor o destruya la dulce fragancia de la amistad. Por la rectitud del Señor, habéis sido creados para mostrar amor el uno por el otro, y no perversidad y rencor. No os enorgullezcáis en el amor por vosotros mismos, sino en el amor por vuestros congéneros. No os gloréis en el amor a vuestra patria, sino en el amor por toda la humanidad. ¡Wow! ¡Qué amplio ese amor que Dios espera! Es ilimitado. Sí. Las expectativas de Dios es así, sin límite. Realmente ya no quiere que nosotros amamos solamente a nosotros o a nuestros seres queridos, cercanos, sino quiere que amamos a toda la humanidad. No quiere que solamente amamos nuestra patria, sino a todo el planeta, todo el universo. Es como que las expectativas de época a época se van a ir ampliando, ¿no? Si antes Dios decía, ama a tu familia, ama a tu gente cercana, ahora dice, ama a toda la humanidad, aun lo que no conoces. Claro, porque en las anteriores dispensaciones era, ama a tu prójimo, pero ama, digamos, a las demás naciones, a las demás continentes como amas al tuyo propio. Así es, así es. ¡Qué amplio, ¿no? Sí. Y como decía al inicio también que no... Sí, dice, no cometáis lo que contamine la límpida corriente del amor o destruya la dulce fragancia de la amistad. Mira, qué importancia da Dios en esa época al amor y amistad, ¿no? Eso es lo que debemos cultivar. Muy bien. Vamos a ir al otro palabra de sabiduría de Baha'u'llá que dice, la verdadera recordación es hacer mención del Señor, el todo alabado, y olvidar todo lo que no sea Él. ¿Ya? Entonces, bueno, eso de recordar a Dios. Hay que tener presente, Nancy, ¿te parece? Dice, otro día, por ejemplo, cuando nosotros en el, hace unos días antes, ¿no? De 2 a 20 de marzo es el mes Baha'i, 19 días de ayuno, que es un mes Baha'i. Y una amiga me preguntó, bueno, me preguntó sobre el ayuno Baha'i. Le dije, bueno, estamos en ayuno, es un tiempo de reflexión, de meditación. Me dijo, pero si estás trabajando aquí, ¿cómo vas a ir meditando? ¿No? Como que es una cosa distinta, como dos mundos distintos en la vida de uno. Y yo le dije, pero sí, estoy aquí, estoy en ayuno, y también estoy recordando a Dios en todos mis actos, mis palabras. Y además también, bueno, uno va a tener un espacio de oración en la mañana, en la noche. Pero no es que Dios debe estar en otro espacio de mi vida. En todo momento, ¿no? Aquí dice Baha'u'llá, la verdadera recordación es hacer mención del Señor, hacer mención de Dios. Como en tu conversación, en tu vida diaria, cotidiana, con tus seres queridos, en tus actos, ¿no? Cuando uno practica la veracidad, la honestidad, está recordando a Dios. Porque eso es el impulso de hacer bien. Entonces, no es separarlo, dejar como solamente una hora para Dios y el resto, yo vivo mi mundo terrenal, ¿no? Hay que fragmentar la vida, ¿no? Claro, claro. En realidad, la espiritualidad hoy es una actitud. Ajá. En tiempos pasados era como una hora a la semana, ¿no? Así es. Dedicarlo, ¿no? Dedicarlo a sus oraciones, dedicar a Dios. Pero no, ahora es... En todo momento. Es una actitud a diario, ¿no? Así es. También así, en el mismo ayuno, cuando uno pide un poquito de fuerza, ¿no? Así es, así es. Sí, porque, no sé, hay momentos en que uno ya, pues, siente que quiere algo, que le falta algo y ya uno empieza con su oración nuevamente, ¿no? Así es, así es. Y, bueno, tiene que ver bastante con el desprendimiento. Y Bajaola, en una de sus tablas, dice respecto al desprendimiento. Bendito el hombre que se haya desprendido de todo salvo de mí, que se haya remontado en la atmósfera de mi amor, ganado la admisión en mi reino, contemplado mis dominios de gloria, que haya bebido a grandes tragos de las aguas vivientes de mi generosidad y su porción de río celestial de mi amorosa providencia. Bajaola, enterado de mi causa, comprendido aquello que he ocultado dentro del tesoro de mis palabras y brillado desde el horizonte del conocimiento divino, ocupado en mi alabanza y glorificación, ¿no? Qué lindo, ¿no? Ocupado en los asuntos de Dios, ¿no? Muy bien. La otra es, mira, seguimos con esas palabras de sabiduría y ojalá que tengamos tiempo para terminar, porque son bellos, de verdad. Cada uno necesita todo un programa aparte, pero bueno, estamos mencionando. La verdadera confianza para el siervo es ejercer su profesión y vocación en este mundo, sujetarse al Señor y no buscar nada salvo su favor, puesto que en sus manos está el destino de todos sus siervos. Mira, qué interesante eso, otra vez, confiar, la verdadera confianza es eso, de ejercer la profesión y también la vocación, porque cada ser humano fue creado con alguna vocación, alguna misión, se puede decir, para mejoramiento del mundo. Y ejercer, dice todo eso, en este mundo sujetándose al Señor. De un lado, como, como dicen, hay un verso, hay un dicho peruano, ¿no? De una mano orando, el otro... Con el más... Una mano orando y con el más orando. Algo así, ¿no? Como orar, confiar en Dios, pero también actuar. Dios no quiere que nosotros solo sentamos y oramos y oramos para que llegue el pan del día, no. Que a cada uno nos ha dotado de talentos, de facultades, de capacidades. Ejercemos, pero confiamos a Dios porque dice, al final, mira, en sus manos está el destino de todos los siervos, de todos sus siervos. Así que, por ejemplo, si uno es artista, el otro tiene talentos para ser científico, el otro es educador, otro médico, pero aún ejerciendo nuestras capacidades, tenemos que confiar a Dios porque realmente nuestro destino está en sus manos. Bien, amigos, aquí en radio entramos en un espacio comercial, pero regresamos con las palabras de sabiduría, que es nuestro tema de esta semana. Amigos, continuamos con nuestro Perlas de Sabiduría de esta semana, que hemos traído justamente a la tabla de Baha'u'llá, que se llama Palabras de Sabiduría, ¿no? Exacto, encaja muy bien en nuestro programa de Perlas de Sabiduría. Bien, estamos aquí compartiendo con ustedes lo que dice Baha'u'llá, que es la fuente de todo bien, que es la esencia de la sabiduría, que es la esencia de religión, que es la fuente de toda gloria, la esencia del amor, la verdadera recordación y ahora vamos a ver la otra, que es la verdadera confianza para el siervo. No, eso también hemos compartido, es ejercer su profesión. La esencia del desprendimiento es para el hombre dirigir su rostro hacia las cortes del Señor, entrar en su presencia, contemplar su semblante y presentar testimonios ante él. Eso es desprendimiento, ¿no? Realmente como vivir en esta vida, pero no pertenecer a esta vida, que es distinto, ¿no? Vivir y disfrutar de todo lo que Dios nos ha creado, de la naturaleza, de disfrutar de la familia, de amistades, de ejercer nuestras capacidades, dones y talentos, pero no estar apegado, porque desprenderse quiere decir desapego, ¿no? No tener apego, porque tener cosas es algo que mucha gente siempre pregunta, ¿no? Que entonces, ¿por qué los Bajaíes tienen buenas casas o viven o se visten bien o comen bien? ¿Por qué no vivimos si hablamos de desprendimiento? El modelo que tenemos en nuestra cabeza es que desprendimiento quiere decir no tener nada. No, amigos, ahora el nuevo entendimiento de este concepto de desprendimiento o esa virtud es tener, pero no tener apego, ¿no? Uno puede ser rico, pero no tener apego de lo que tiene. El desprendimiento es el desapego, ¿no? Así como Abdul Baja dice, ¿no? El desprendimiento es como el sol, en cualquier corazón donde brilla, extingue el fuego de la codicia y del egoísmo. Aquel cuya vista está iluminada con la luz de la comprensión, seguramente se desprenderá del mundo y de sus vanidades. No dejes que el mundo y su vileza te entristezcan. Feliz aquel cuyas riquezas no lo llenan de vanagloria ni la pobreza de dolor. Qué lindo, ¿no? Eso, que la riqueza no nos llena de vanagloria ni la pobreza de dolor. Sí, ¿no? Entonces, mira, qué hermoso. Un corazón desprendido. Sí, un corazón desprendido. De verdad que eso debemos desarrollar. Muy bien, entonces seguimos con la otra enseñanza de Baha'u'llá, otra palabra sabiduría, que es la esencia del entendimiento es atestiguar nuestra propia pobreza y someternos a la voluntad del Señor, el soberano, el benévolo, el todopoderoso. Entonces, la esencia del entendimiento es atestiguar nuestra propia pobreza. Que mira, suena como contradicción, ¿no? Que uno que es muy sabio, que entiende bien, tiene entendimiento amplio, más bien tiene que atestiguar de nuestra pobreza, de que realmente no sabemos nada. Porque mientras uno más sabe, más le da cuenta que el conocimiento y entendimiento es mucho más de lo que uno puede imaginar, ¿no? Y someternos a la voluntad del Señor. Bueno, y el otro es la fuente del valor y del poder es la promoción de la palabra de Dios y la constancia en su amor. Valor y poder. Mira, qué distinto el entendimiento del poder ahora. Porque el poder en la sociedad lo entendemos como fuerza, como, ¿cómo se llama? Como influencia, como poder manipular, dominar, dominar, ¿no? Pero aquí no es, más bien, el fuente del valor y el poder es la promoción de la palabra de Dios. ¿Y palabra de Dios qué es? La palabra de Dios es amor, unidad, humildad, servicio. Eso es palabra de Dios, ¿no? Lo que ha traído Dios. Y la constancia en su amor. Y que no solamente uno lo quiere a Dios y obedece unos cuantos enseñanzas o si le sucede algo y lo va a dejar, sino sea constante en este amor, ¿no? Aunque pasan cosas en la vida, altabajas, suceden cosas, pero igual uno sea constante y continúa, ¿no? En este amor. Y la esencia de la caridad es para el siervo expresar las bendiciones de su Señor y darle gracias en todo momento y bajo todas las circunstancias. La caridad. Qué lindo, ¿no? La caridad es expresar las bendiciones y dar gracias. ¿Tienes algo de ahí de caridad? Sí, mira, Bajaola, en refirios a la caridad, dice, La caridad es agradable y digna de alabanza a la vista de Dios y es considerada como un príncipe entre las buenas acciones, ¿no? Bendito quien prefiera a su hermano antes que a sí mismo. Ciertamente tal hombre es contado en virtud de la voluntad de Dios, el omnisapiente, el omnisciente, entre la gente, bueno, de Dios que mora en el arca carmesí, dice aquí. Qué lindo, ¿no? Entonces que no hay solamente querer lo bueno que uno quiere para uno, para su hermano, sino que más bien prefiere. Es un aso. Como dar, siempre uno tener el segundo lugar y dar la preferencia a otros, ¿no? Eso ya es. Antes, en las dispensaciones anteriores era como que ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Pero ahora es más. Ahora es más. Ahora nos piden más. Es que Dios nos está pidiendo más, ¿no? Está, tiene expectativas mayores porque ya somos una humanidad más desarrollada también, ¿no? Claro, estamos en la época de la madurez. Así es. Así que debemos ir respondiendo también a la altura de sus expectativas. Eso es importante. Muy bien. Entonces, esa es caridad. Ahora, la esencia de la fe, que es fe, ¿no? Es ser parco en palabras y abundante en hechos. Aquel cuyas palabras exceden a sus hechos sabe de verdad que su muerte es mejor que su vida. ¡Wow! Eso es bien fuerte, pero se entiende de verdad que, ¿no? Ahora no es época de hablar. Ya es época de hechos. Dios, si alguien tiene fe, realmente tiene que actuar, ¿no? Ya no es que te amo, te amo, te amo. A ver, demuéstrame. ¿Cómo? ¿Cómo es que me ama? También Dios ya quiere que nosotros seamos pocos parcos en palabras y abundantes en hechos. Y qué fuerte eso que dice Baha'u'llá, que quien sus palabras exceden a sus hechos sabe de verdad que su muerte es mejor que su vida. Porque, ¿no? ¿Qué vida sería? Que uno habla, habla, habla y que no actúa. Claro. Es desperticio de vida, ¿no? Claro, porque en realidad nosotros somos nuestras acciones. Así es. Como Apatul Baha'u'llá también dice, por fe quiere decir primero conocimiento consciente y segundo la práctica de buenas obras. ¿No? Eso es lo que es ahora fe. Conocimiento consciente y acciones, ¿no? Y práctica de buenas obras. Ponerlo en acción, claro. Conocer y ponerlo en práctica. Porque, ¿de qué sirve? Que queda en el mundo de teoría, ¿no? Amar al prójimo o cualquier otra enseñanza que queda en teoría. No cambia nada. O sea, el mundo va a seguir igual. Claro. Tiene que llegar a cumplirse en acciones y obras. Bien. La otra palabra sabiduría de Baha'u'llá es, La esencia de la verdadera seguridad es guardar silencio, mirar el fin de las cosas y renunciar al mundo. La esencia de la verdadera seguridad es guardar silencio, mirar el fin de las cosas y renunciar al mundo, ¿no? Es como desprendimiento y la visión. Yo creo que ahí Baha'u'llá habla de la visión de que cuando uno empieza algo, mira hasta el final. Y eso es seguridad, ¿no? No hacer las cosas por hacer o a media, sino saber hacia dónde estamos yendo, cuál es la finalidad y hasta qué objetivos, qué propósito tenemos y hacerlo con desprendimiento, ¿no? Dice renunciar al mundo con desprendimiento. Así como dice Abdul Baha'u'llá, no tengáis en cuenta el presente, fijad vuestra mirada en los tiempos por venir. Al comienzo, cuán pequeña es la semilla y sin embargo al final es un árbol enorme. No dirijáis la mirada a la semilla, dirigidla al árbol y a sus flores y a sus hojas y a sus frutos. Entonces, dice Abdul Baha'u'llá en su sabiduría. Eso es, eso es. Ahora, la otra palabra sabiduría de Baha'u'llá es la magnanimidad comienza cuando el hombre gasta su fortuna en sí mismo, en su familia y en los pobres entre los hermanos de su fe. No, para que seamos magnos, magnanimidad, como dice, empieza cuando uno gana su, por medio de su oficio, por medio de su labor, ¿no? Trabajo en esto y eso lo gasta en sí mismo por desarrollo, crecimiento, educación, capacidad, capacitación, alimento, todo, ¿no? El bienestar de uno mismo, bienestar de su familia y después en los pobres. Como que el círculo, mira, empieza siempre con uno mismo, ¿no? Pero no se queda ahí, porque si queda ahí es muy pobre, es muy egoísta. Tiene que ir ampliando, 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 ¿no? Entonces, de ahí viene la familia, como es un orden prioritario, ¿no? Y después de la familia vienen también gastarlo en los pobres. Nunca debemos olvidar de eso, ¿no? Hay gente siempre que tiene de repente, por su destino o por algunas razones en esta vida, necesitan más y hay que estar presente también para ellos. Muy bien. La esencia de la riqueza es el amor por mí. Aquel que me ama es el poseedor de todas las cosas. Y aquel que no me ama es en verdad de los pobres e indigentes. Pobres, indigentes, perdón. Pobres e indigentes. Esto es lo que el dedo de gloria y esplendor ha revelado. Ay, disculpen que mi español todavía es pobre. Bueno, la esencia de la riqueza es el amor por mí. Entonces, la riqueza más grande que puede poseer un ser humano es amar a Dios, ¿no? Amar a Dios. Cuando uno ama a Dios, como que tiene un fuente de motivación. Uno tiene confianza, uno sabe, tiene esperanza. Y entonces la cosa anda bien, ¿no? Y dice, aquel que me ama es poseedor de todas las cosas. Y aquel que no me ama en verdad es pobre. Pobre e indigentes. Entonces, mira que la riqueza en verdad no se mide con cuánto tenemos en el banco. Sino con cuánto amor tenemos hacia Dios. Porque hay gente que tiene riqueza, como hay ese dicho famoso que dice, hay tantos pobres en la vida que lo único que tienen es su plata, su dinero. Entonces, no siempre el dinero es el signo de riqueza. La riqueza, la verdadera riqueza es amor a Dios. Es estar conectado con esta fuente de vida, con esta fuente de todo bien. Bien, y la fuente de toda maldad para el hombre es alejarse de su Señor y dedicar su corazón a las cosas profanas. Y ahí viene una exhortación de Baha'u'llá, ¿no? Hasta ahora eran todo lo que nos exalta, nuestra posición nos eleva. Pero ahora ya nos está dando también esa luz rojo. ¿Cuál es la fuente de toda maldad? Dice Baha'u'llá, la fuente de toda maldad para el hombre es alejarse de su Señor, alejarse de Dios y dedicar su corazón a las cosas profanas. ¿Cómo tú interpretarías eso, dedicarse su corazón a las cosas profanas? Bueno, me parece que ya más dedicarse a la parte, a alimentar lo material, ¿no? Nuestro, claro. Superficial. No, superficialidad. Porque sabemos que eso es muy pasajero, ¿no? Claro. Al final no, aunque tengas mucha riqueza material, o fama, belleza, no sé, poder, lo que son de este mundo, al final uno tiene que dejar ir. Es pasajero. Es muy pasajero, ¿no? Entonces realmente eso es fuente de maldad para nosotros. No nos conviene. Uno cree que la felicidad es eso, ¿no? Tener, no sé, cosas de marco, cosas caras, ¿no? Sí. Pero no, pues la felicidad es instantánea, te lo roban y ya. Así es tan, no, es tan pasajero que al final, aunque te has dedicado tu corazón a eso, tu pensamiento, tu vida, has dedicado, tienes que dejar ir, ¿no? No te hace mejor persona. Bueno, el otro es, el fuego más ardiente es cuestionar los signos de Dios, disentir ociosamente con lo que Él ha revelado, negarle y mostrarse orgullo frente a Él. Oh, eso es muy fuerte, ¿no? Como cuestionar a los enviados de Dios, a los profetas, a las manifestaciones de Dios, ¿no? Y aunque no creamos a Samar, hay muchas personas, ¿no? Sí, sí. Conozco muchas personas que hablan así. Sí, ¿no? ¿No? Y son ellos signos de Dios, dice Baha'u'llá. El fuego más ardiente es cuestionar los signos de Dios, porque ellos son signos de Dios. Entonces, Jesucristo, Moisés, Muhammad, Zoraastro, Buda, Krishna, Elba, Baha'u'llá, Abraham, ellos son signos de Dios. Claro. Son signos bastante directos, ¿no? Porque, digamos, signos de Dios los encontramos en nuestra vida diaria, en el todo, ¿no? Como hay esa historia del pececito que estaba nadando por el mar, ¿no? Estaba nadando por nada. Y llega, se aparece un tiburón y le dice que, le pregunta, ¿dónde vas? Y el pececito le dice, pues voy a buscar el océano. Pero el tiburón dice, pero estás en el océano, ¿no? Sí. ¿No? Sí, y no le da cuenta. Es la ignorancia. Hay muchos pececitos así. Hay muchos ahora en el mundo. Claro, vivimos en Dios y no nos damos cuenta. Y no le damos cuenta, lo negamos, ¿no? Qué bonito lo que contaste. Sí, pues por eso dice, ¿no? Disentir ociosamente con lo que él ha revelado, negarle y mostrarle orgullo frente a él. Ahora la gente todo cuestionan y se alejan de las religiones, juzgándolo por hecho de la gente, de seguidores, ¿no? Que sean, este, que sean como personas encargadas de llevar adelante una religión o no, pero igual lo juzgan. Tienen que realmente volverse a los libros sagrados. Y no negar o cuestionar, sino estudiar y tratar de entender. Cuál es la sabiduría de las palabras de Dios. Bien, la fuente de toda erudicción es el conocimiento de Dios, exaltada sea su gloria y ello no puede ser alcanzado sino por el conocimiento de su divina manifestación, ¿no? Las personas más sabias, más eruditos en la tierra, en verdad, son quienes conocen a Dios y como a Dios directamente no podemos llegar a conocer y llegar a él es como querer entrar al sol para saber qué es el sol, ¿no? Sino a través de los rayos de su luz. Conocemos. También a Dios hay que conocerlo por medio de sus enviados y quien conoce está como conectado con este mundo de conocimiento. Eso es verdadera erudicción, ¿no? Bien, y la esencia de la bajeza es abandonar el amparo del misericordioso y buscar el abrigo del malvado. Ay, qué feo eso, ¿no? Qué fuerte. Esa es la bajeza, ¿no? Dejar a Dios el fuente de todo conocimiento, de todo bien. Y toda riqueza. Y toda riqueza, verdaderamente. Y ir, dice, abandonar el amparo de mi escuela y buscar el abrigo del malvado. El malvado será, ¿qué? El ego, todo lo superficial. Claro, lo materialista, ¿no? Sería, ¿sabes qué me parece? El egoísmo. Como que el sol está brillando, pero tú cierras todas tus ventanas con cortinas oscuras y prendes una velita, ¿no? Querer iluminar tu luz, tu día con algo que no va a durar tan poco. Bien, y la fuente del error es no creer en el único Dios verdadero, confiar en lo que no sea Él y huir de su decreto. Eso es un error, porque estamos aquí, el primer propósito de la vida, Baha'u'llá dice, es para conocer a Dios y adorar a Dios. Por eso estamos aquí. Después, en nivel personal, es adquirir virtudes. En nivel social, el propósito es contribuir al mejoramiento del mundo. Llevar adelante. Llevar adelante. Una civilización en continuo progreso. Así es. Pero primero es conocer a Dios y adorarlo. Entonces, es un error que uno llega a ese mundo y se va de ese mundo sin conocer a Dios y sin confiar a Él, ¿no? Bueno, verdadera pérdida es aquel cuyos días se han consumido en extrema ignorancia de su propio yo, ¿no? Sí. Porque en palabras ocultas hay muchas que dice Baha'u'llá. Dedicado a uno mismo. A uno mismo, ¿no? Dice conocerte a ti mismo es conocerme a mí. Y dice, tú eres mi lámpara, tú eres mi fortaleza, mi amor está en ti. Y no nos invita a respetarnos a nosotros mismos y conocernos. Y conocernos a nosotros recién podemos también llegar a conocer a Dios. Entonces, dice que realmente es una pérdida quien llega a ese mundo y no conoce a sí mismo. No sabe por qué está aquí, a qué hemos venido, cómo debemos vivir nuestra vida. Y vamos. Es como alguien que entra en un lugar hermoso, pero no ve, no sabe por qué está ahí y sale del lugar. La esencia de todo lo que nos hemos revelado para ti es la justicia, ¿no? Hasta ahora todo lo que había dicho Baha'u'llá dice, la esencia de todo lo que nos hemos revelado para ti es la justicia. Representa para el hombre la liberación de la ociosa fantasía y la imitación. Saber discernir con el ojo de la unidad su gloriosa obra e investigar todas las cosas con ojo escrutador. Entonces, Dios nos invita a ser justos, ver con nuestros propios ojos, investigar con nuestros propios medios y no dejarse llevar por palabras o por ser manipulados, mejor dicho. Por eso tenemos ese gran don que es el entendimiento. Así es, así es. Y eso, ¿sabes qué? Nancy nos protege de no escuchar murmuración, de no hablar murmurar, ¿no? Entonces, qué lindo, ¿no? Eso de la justicia. Sí, por eso es desarrollar en nosotros esos atributos, ¿no? Y cualidades, como dice Baha'u'llá, o vosotros los bienamados de Dios único y verdadero. Pasad más allá de los estrechos retiros de nuestros deseos malos y corruptos y avanzad hacia la vasta inmensidad del reino de Dios. Y morad en las praderas de la santidad y del desprendimiento para que la fragancia de vuestras obras pueda guiar a toda la humanidad al océano de la imperecedera gloria de Dios. ¿No? Es lo que dice Baha'u'llá, refiriéndonos a cada uno, ¿no? Muy, muy hermoso. Y mira, al final de esa tabla de palabras de sabiduría que hemos compartido hoy día, al final dice Baha'u'llá, De este modo te hemos instruido y te hemos manifestado palabras de sabiduría para que puedas estar agradecido al Señor tu Dios. Y gloríate de ello entre todos los pueblos. ¿No? Como que todo eso realmente fue instrucción para vivir bien nuestra vida. No es que Dios va a ganar con eso, sino nosotros vamos a ganar, a aprovechar bien de nuestra vida. De saber por qué estamos aquí, por qué debemos confiar a Dios, por qué debemos ser desprendidos, por qué debemos amar. ¿Cuál es la fuente de valor, de poder, de todo lo que en esa tabla Baha'u'llá nos ha enseñado? Y después nos ha exhortado también de cuál es la fuente de maldad, de fuego ardiente, de la bajeza, la fuente de la bajeza, ¿no? Que dejó abandonar el amparo de Dios y la fuente de todo pérdida, ¿no? La verdadera pérdida que es no conocernos, ignorar, ser ignorados de nuestro propio ser. Así que, amigos, en este programa hemos compartido una sola tabla de más que 100 tablas y libros escritos por Baha'u'llá, revelados por Baha'u'llá mismo. Pero les invitamos que entran en la página también de Baha'u'llá.com, pueden entrar y investigar más, porque en verdad este programa es tan corto que no nos permite ir más allá de mencionar algunas palabras, escrituras, pero son de todas maneras algo que con mucho cariño traemos para compartir con ustedes. Les invito también que visiten nuestro Facebook Comunidad Baha'u'llá y de Seneguía y pueden escribirnos, pueden llamarnos para mayor información. La Comunidad Baha'u'llá y de Seneguía cariñosamente, amorosamente está dispuesto de recibirlos y pueden llamar a los teléfonos 479-8468 o 479-8979. Estaremos en su disposición. Muchas gracias, Nancita, por acompañarnos. Gracias, gracias a Sam. Gracias queridos amigos.